¡Suscríbete al canal! Vale, más que nada para terminar la serie, porque ya para los partidos que quedan. Bueno, por eso y vamos a ver si podemos comenzar con Dreamleak Software, que tengo que crear la intro y demás. Y aparte nuevo contenido que voy a ver si me animo y lo voy preparando, que oye, que mis vídeos son cutres, pero llevan su tiempo. Y aparte que tiempo tampoco tengo mucho, o sea, es decir, más bien lo hago porque me gusta y en estos casos es donde se nota porque es lo que digo. O sea, casi no tengo tiempo y el poco tiempo que tengo ya lo tengo repartido. Y una de las partes es crear los vicios. Y bueno, me alegro de que haya cada vez más likes, que cada vez seamos más y que haya más comentarios, que realmente hay poca participación, ¿no? O sea, es lo que estaba comentando. A menos que sea una... la gente que siempre ve los partidos y demás, que ya se asidua, ¿no? Por lo demás, en el canal en general hay poca participación. Voy a ver si hago más vlogs, por cierto, siempre lo digo, pero nunca lo hago. Pero bueno, vamos a ver si me pongo para ello. Como ya os comenté en el vídeo anterior, cambiamos la dificultad normal para poder tener un poco más de juego y ver qué pasa. Porque bueno, aunque la liga la hemos ganado, pero es que es incómodo jugar de la otra manera. La otra vez creamos, ¿qué? ¿Cuántas ocasiones? Una, si acaso. Uy, 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 uy. Hombre, esto tampoco, ¿no? Que el portero sea tan manco, pues... Pues bueno, pero está en dificultad normal, o sea, es decir... Ahí va, ahí va como la he quitado. Ahí va, si lo hubiera tirado por encima, hubiera sido un colazo, tú. ¿Ves? Ahora sí, no sé, como que se puede jugar. Me la quita, la quito, o sea, hay un rifirrafe ahí, ¿no? Va, yo, yo, ¿no? No, 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 sí, un rifirrafe para toda la vida. Sí, en plan, me la quito, te la quito, me la quito, te la quito... Y así, Paquito, pues todo el día. Venga, Sánchez, tirados fuera, Sánchez. Roberto, que va a sacar el córner. Y si intento un gol olímpico de esos... Vamos a ver. Bueno, había que intentarlo. A lo mejor se daba y todo, oye. Mira, de hecho, voy a ver si lo intento de aquí a que finalice la temporada... Bueno, los partidos que quedan. ¡Olé! Vamos, si hubiera fallado eso y... ¡Mank of Power! Pero no, al final metimos, vamos a ver la repetición. Dispara, rechace... Y dentro... Claro, que sea puerta vacía. Mr. Manco al poder. Martins ha marcado. Pues venga, vamos a ver. Ya digo, este partido me tiene que dar buenas vibraciones. Tenemos que tratar de ganar. ¡Ay, como siempre me la quitan ahí! Yo no entiendo. Siempre el grado de presionar a la C, que es el tiro elevado. O centro. Y no, nunca le doy, nunca le doy. Es que... Vaya, 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 vaya toalla. ¿Ves? Ahora no son tan rápidos. Ahora son muy lentos. Ahora, ahora de escaparse. Ya no tienen un petardo metido en el culo, ¿vale? Para correr. Porque es que... O sea... Dime tú, o sea... Es que el tío estaba, vamos... En el partido anterior, los tíos corrían como Galgoy, fuera de juego. Vale. Era raro. Ya era raro. O sea, hacía mucho y no me pitaban fuera de juego. La pasamos a Rochina. Rochina para el Arapi. El Arapi, que se la quitan. La vuelvo a pasar para atrás. Y... Nada. Acabamos la primera parte. Tomo un poquito de anuncio. Bye, de face. Y vamos con la segunda parte. Folkier, Folkier. La pasamos para Rochina. Y ahí está Márquez. El Arapi. Que tira. Y nada. Dice, no, no. Este no puede ser. Bueno, tampoco ha sido para tanto. No la ha tardado a Parla. Más que nada. Ahora. Ahora sí. Vamos. Muy bien. Justo cuando iba a pasar me la tapan. Vamos a ver. La elevamos. La volvemos a pasar. Rochina. ¿Qué como la quite? No. No se la juega el defensa. Y vuelve y la quitan. Mira que... Estoy jugando contra el... Tampoco te creas tú que... Pero bueno. Están ahí peleando. Están peleones, eh. Ahí va. Pues si os falta, hombre. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo se revuelve? Como Peter Languila. Para nada. Para nada. Totalmente. Mi jugador ahí durmiendo la siesta. Estaba cansado, se ve. Claro, claro, claro. Sácale roja. No sé cómo se ha levantado tan rápido. Y le sacan amarilla. Aunque parecía que se la sacaba mi jugador. Entiendo que se la habrá sacado el otro. Pero bueno. Nos la vamos a jugar. Y se va afuera. Ya lo veía yo. Hay que darle por lo menos la mitad. Un poquito menos. Más o menos. En cuanto te vayas de ahí. Ya estos que son tiro lunar. ¿Sabes? En plan. Llega a portería. Te pasas un poquito. Y ya. Venga. Para arriba. Mira. A la mitad. A la mitad. Sí. A la mitad. Sí tira a portería. Y dependiendo de qué jugador. Si tiene buenas estadísticas de tiro. Ya puedes tirar muy bien con un manco. Que es que la tira a la luna. O sea. No hay más que hablar. Eso es así. De hecho. Vamos a jugarla desde ahí. Bueno. No está mal. No está mal. O sea. Aquí. Tiros potentes. Son los que salen por la mitad de la barra. Y ya está. O. Aquí un trallazo. Tipo FIFA. O. Había un juego de la Game Boy. Muy bueno de fútbol. Que eran unos jugadores cabezones. Y ya está. Era un mismo. No me acuerdo cómo se llama. Mira que lo conseguí. En un emulador. Y tenía un tiro que. Si le daba al portero a alguien. Lo tiraba para el suelo. ¿No? O sea. Era la caña. De hecho voy a ver si lo traigo en la sección. Soy gamer arcade. De hecho lo bajé para eso precisamente. Y al final nada. Que hay algunos juegos que alguna gente que no conoce. Pero bueno. Tampoco la serie tiene mucha acogida. ¿No? También es complicado grabarla. Eso es otra. Porque muchas veces el sonido no se puede ajustar. Pero bueno. Por fin hemos ganado 2-0 contra el Málaga. Y el narrador sigue ahí hablando. Que te calles ya pesado. Que ya se ha acabado. Último contrato. Los siguientes jugadores están en el último año de su contrato. Al igual que yo. Ampliar sus contratos. Añádelos a la lista de traspasos. Venga. Perfecto. Pues es que tampoco voy a hacer nada más. O sea. Nah. No vamos a hacer nada más. Si es que terminamos esto y ya está. Y nos vamos a poner con lo que tanto estáis pidiendo. Que es. Ponte con la tríliga. Tríliga. Sacer. Pues venga. Vamos a ver si nos ponemos con ello. Y nada. El siguiente partido. Nos enfrentamos contra Real Madrid. Aunque yo no sé para qué. Pero me da curiosidad. ¿No? O sea. Vamos a ver cómo va la liga. Tabla de la liga. Y ahí estamos. Con... Con... Con 89 puntos. Y no hay quién nos tosa. Ya sabes. O sea. No hay quién. No hay quién para nosotros. Y... Y nada. Ya está. O sea. Es decir. Lo que se van a jugar ahora mismo son segundo y tercer puesto. Y... Poco más. Poco más. A ver quién gana. Barcelona va segundo. El Villarreal. El tercero. El de la Coruña. Va... El cuarto. Y el Real Madrid va el quinto. Increíble. Eso en la realidad no sé si pasaría. Pero bueno. Pues nada. Nos vemos en el siguiente partido. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Como siempre. Like. Comentario. Suscribiros. Favoritos. Y todo lo demás. Y te veo en el siguiente partido. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!